Los números que presentas en la investigación y dice, las documentaciones indican que el Centro Fox, disculpe usted, registró depreciaciones y amortizaciones por 5 millones 823 mil 778 pesos. ¿Pérdida cambiaria? Y gastos financieros por 384 mil 492 pesos. ¿Qué cosas extrañas, Leo, en estos archivos contables que publicas, estos datos que publicas, de eso que consultas en los archivos contables del Centro Fox del 2022? O sea, no estamos hablando de unos cuantos cacahuates ahí, cien, doscientos, estamos hablando de millones de pesos. Así es, Vicente, y para que haya una, por ejemplo, una pérdida en el valor por cambio de moneda, pues significa que adquiriste algo en el extranjero que hizo que los costos se elevaran. Entonces tú tienes o se refleja en tu adquisición un, digamos, una merma de esta naturaleza o cuando vendes también algo y el monto que te pagan por el tipo de cambio es inferior al que tú debías de haber obtenido, también se registra esta pérdida por tipo cambiario. Entonces, sí, o sea, lo que estamos viendo, Vicente, es un manejo muy, por decirlo suavecito, muy sospechoso del dinero que se recauda a través de estas donaciones y a través de estas asociaciones civiles. Pero sobre todo, yo creo que aquí lo que más no se muestra de qué se trata, Vicente, es la actitud que ha tenido el expresidente Vicente Fox ante cada circunstancia pública que le ha tocado vivir. Estamos viendo que una vez que asume el gobierno de la república, lo primero que hace su familia es intentar, su familia cercana y también su familia política, es intentar posicionar a negocios de cercanos, de terceros cercanos para obtener beneficios económicos. En el caso de Marta, ya lo recordábamos, hace uso o hizo uso en su momento de la llamada partida secreta para adquirir estos vestidos, estos trajes de diseñador carísimos a costa del erario de la nación. En el caso del propio Vicente Fox, lo que hace pues todo el tiempo como gobernante, pues primero es que no gobernó, o sea, gobernaron otros por él, incluyendo a la propia Marta Sahagún, pero también Francisco Gil Díaz. En ese contexto de abuso que ellos representaron en su momento, fundan esta asociación civil Vamos México y lo hacen para captar dinero y para codearse con los empresarios de aquel entonces. Ayer, perdón, el lunes veíamos la lista de quiénes eran estos empresarios y estaban desde el dueño de Televisa, el dueño de Telmex, el de Grupo Vitro, el Maseco, estaban todos estos empresarios metidos en la Fundación Vamos México. Y esto mismo aplica cuando ya Vicente Fox va a dejar el gobierno. Entonces se le ocurre a él o a algún abogado, hay un abogado inmiscuido que es experto en tributación, un abogado fiscalista, que el método para generar un negocio muy rentable, que no le implique estar pague y pague impuestos, pues es precisamente convertir al Centro Fox en asociación civil. ¿Y qué pasa cuando le van a quitar la pensión de los expresidentes? Ay, se pone a decir que él no tiene manera de sobrevivir porque ese es el dinero con el cual vive. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un terrateniente, Vicente. Oye.